Ichiyo Higuchi es una de las escritoras que conquistó a varios críticos, a varios escritores, los cuales se convirtieron en sus admiradores en poco tiempo. Así que aquí les traigo una pequeña biografía para que la conozcan mejor. Así que bienvenidos una vez más y empecemos. En 1872 en el periodo Meiji, el periodo de la restauración nace Natsuko Higuchi, quien como nosotros la conocemos como Ichiyo Higuchi, quien creció en una familia de agricultores humildes. Y como ustedes deben saber, tener una educación en esos tiempos era algo muy difícil, ya que tenías que tener condiciones económicas que te permitan educar a uno de los hijos. Así que los padres de Higuchi, Noriyoshi Itaki, tomaron una gran decisión y la mandaron a los 14 años para que sea educada en una escuela. Pero no se preocupen, Higuchi ya desde niña sabía leer y escribir. Y esto es gracias a la educación que les dieron en casa sus padres. Y aunque ustedes crean, Higuchi realmente era una persona muy agradecida por la oportunidad. Sin embargo, a veces ella se sentía fuera de lugar debido a su posición inferior. Ya que sus demás compañeros pertenecían a familias de abolengo, con una buena condición económica y reconocidos en el pueblo en donde ellos vivían. Aún así, esto sería un pequeño problema con lo que se iba a venir. Porque la tranquilidad de la familia Higuchi comenzó a peligrar. Comenzando con el divorcio de su hermana mayor. Luego que su padre haya perdido su trabajo y el sustento familiar. También el fracaso que hubo en un negocio que pusieron padre e hijo. Y como los socios que habían invertido también lo abandonaron con una gran deuda. Después vino la muerte de su hermano. Lo que provocó que su padre muriera. Al final quedaron solamente su hermana, su madre y ella. Y se tuvieron que mudar a uno de los barrios más bajos y pobres y en decadencia de todo Japón. Debido a que no podían pagar la deuda que había contraído su padre. No podían pagar la casa en donde vivían. Y no podían darse grandes lujos. Aunque no había demasiados. Así que la gran decisión y con gran decepción. Higuchi abandona la escuela. Para luego convertirse en una maestra a tiempo parcial. Y este pequeño trabajo lo consigue gracias a la profesora Nakajima. Quien es su amiga. Sin embargo, este trabajo no era suficiente para ella. Así que se había metido en varios oficios. Como limpiadora del hogar. A veces a tiempo parcial o tiempo completo. Luego también vendía algunas pequeñas cosas. Y así podía ganar un poco de dinero para el sustento de su familia. Y es obvio que podríamos dar por sentado. Que ella se hubiera quedado como profesora y limpiadora de hogar. Entonces, ¿qué es lo que lleva a Higuchi dejar todos esos pequeños trabajos por la escritura? Pues un día se había encontrado con una antigua alumna suya. Tanabe Tatsuko. Quien por esos tiempos era conocida como Miyake Kajo. Una escritora de 20 años. Y por esos años también, Higuchi tenía la misma edad. Miyake Kajo había conseguido el éxito al publicar su primera obra. Y esto alentó a Higuchi a dejarlo todo por la escritura. Al tomar esta gran decisión, Higuchi. Lo primero que hace y bien puesto en su cabeza es conseguirse un mentor. Alguien que le guíe en el mundo de la literatura. Así que en 1891 conoce a Nakarai Tosui. Y la forma en como lo conoce es mediante conexiones. Porque la hermana de Higuchi le cosía o le remendaba la ropa. Y la amiga que le traía la ropa de este hombre conocía a un amigo de Nakarai. Y de esta forma Higuchi puede entrevistarse y darle uno de sus primeros escritos. Los cuales fueron rechazados por él y le pidió que lo mejorara. Aparte que también le sugirió que se apegara más a la jerga o al acento de los pueblerinos. La gente de barrio, cómo se expresaban el día a día. Cosas así. Y otra cosa que le sugirió es que le redujera la cantidad de palabras de cada relato que le presentara. Y que fuera un poco comercial y gracioso. Sin embargo como estaban en la época Meiji. Allí los trabajos eran más pedidos de una manera más estéticos. Y con una gran noción del mundo que les rodea. Y esto fue uno de los grandes errores de Higuchi. Debido a que ella no había investigado al hombre. Y menos se había leído sus trabajos. Porque en realidad el trabajo en Nakarai era ser reportero. Él escribía en sí artículos para los diarios. Aparte que también escribía obras populares. Muy comerciales y con toques de humor. Nada que ver con los trabajos serios y más profesionales que pedía la época Meiji. Aún así. Creo que Ichiyo no se acercó a él tomando las referencias narrativas de Nakarai. Sino que trató de buscar una puerta que le sacara de la miseria. Y a pesar de las críticas de Nakarai que le dijera que redujera más y más el contenido. Lo que ella creo que trataba más era acercarse al lenguaje de la calle. Y el día a día de estas personas. Con esto en mente. Nakarai no dudó en ayudarle y presentarle a algunos escritores del medio. Y poco a poco ella se estaba haciendo un nombre. Durante un periodo de tiempo siempre hubo la relación maestro y pupila. Pero ustedes saben bien que las malas lenguas comenzaron a hablar. Y pensaron que estos dos eran amantes. Esto a Ichiyo le molestó. Y aunque el maestro tuviera conocimiento de los sentimientos de Higuchi. Él los rechazó por completo. Y Higuchi para que las personas dejaran de hablar y de molestarlo. Decidió romper todo un lazo con él. Así que con gran tristeza. Ella se refugia en el mundo de la literatura. Aun siguiendo con su carrera de escritora. Higuchi se había hecho muy famosa. Y más que todo tenía admiradores de renombre. Como Mori Ogai, Koda Rohan. Y más que todo el que realmente la admiraba era Saito Ryoko. Uno de sus grandes admiradores. Porque en sí las obras de Higuchi estaban inspiradas en la realidad. En un Japón pobre y decadente. Y en donde la mayoría de sus obras, sus personajes en sí son mujeres. Y ella toca temas y más que todo los trabajos de estas mujeres de manera muy sutil. Como en la prostitución, trabajadoras del hogar, madres sufridas. Las chicas que al cumplir los 16 años tenían que cumplir con un trabajo. O sea, empezar a trabajar y venderse también como un producto. El futuro y la realidad que ella describía lo hacía tan digerible para sus lectores. Que por eso se ganó un lugar en el mundo de la literatura. Y al final, ella muere a los 24 años en 1896. En verano, por contraer tuberculosis.